Estamos atendiendo y estamos atentos a lo que está ocurriendo en todo el país. Afortunadamente, somos el único canal de noticias que le ofrece información las 24 horas y tenemos conexiones en los 22 departamentos, así como también tenemos en cualquier parte del mundo. Vamos a tener la comunicación ahora con nuestro corresponsal Enrique Pablo. Él está en el departamento de Sololá, donde se reporta una situación similar a lo que ha ocurrido en la Ruta Nacional 14. Adelante, Enrique, lo escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, en el departamento de Sololá, pues, está predominando el viento a una velocidad de 29 kilómetros por hora. Esto complica el transitar por las diferentes rutas del departamento, específicamente la ruta interamericana, donde se da a conocer que existe también una llovizna leve que está afectando el tramo carretero. Esto debido a que el frío, pues, también provoca una cierta escarcha que desestabiliza al momento de frenar de los vehículos que transitan por esta ruta. Y eso nos da, entonces, también un registro de los accidentes que ya se han, pues, tenido en estos lugares, específicamente del kilómetro 117 hasta el kilómetro 172 de la ruta que conduce de la ciudad capital hacia Quetzaltenango. De la misma manera, también en el área del departamento de Sololá, la mayor parte de población se ve afectada por este fuerte viento que está afectando en esta oportunidad debido también a los cortes constantes de energía eléctrica, así como un árbol que cayó en el municipio de Santiago Atitlán. Y esto, por supuesto, también está ya inmediatamente siendo un trabajo por parte de la municipalidad para ya eliminar, entonces, todos los obstáculos que pudiera representar. Y el peligro, gracias a Dios, pues, no hubo ninguna vida que lamentar. De esa manera, el oleaje en el lago Atitlán también tiene alerta a las personas que transitan por esta ruta, ya que el tramo de San Pedro de la Luna para trasladarse hacia Santiago Atitlán, pues, también esto representa demasiado peligro porque el oleaje es bastante pronunciado y en el caso de los pilotos de las embarcaciones, pues, tienen también temor de poder trasladarse a este lugar por las precauciones que se están tomando debido a que ya estar de costado al momento de llegar la ola, pues, es más factible que pueda, entonces, realizar, pues, alguna inundación y de esa manera, pues, tener, entonces, una embarcación en su sobra. De esa manera es como se ha logrado ya establecer en el departamento de Sonolá. Aparte de ello, pues, las afecciones respiratorias que ya también se logra escuchar por parte de gran parte de la población, esto debido a los cambios climáticos que constantemente también se registran en el área del departamento de Sonolá. Es, entonces, la forma de cómo actualmente se encuentra el área del departamento. Esto es un lugar donde, pues, las condiciones y la topografía del departamento, pues, da lugar a que existan una gran variedad de climas y eso también perjudica a las personas que están en la parte alta con mayor frío y las personas que están en la parte baja, pues, también son afectadas debido al cambio climático que existe en horas de la tarde y noche con un frío intenso y durante, pues, mediodía por la tarde, casi a las cinco de la tarde, pues, se siente un calor sofocante. Son las variantes en el clima que también perjudica, entonces, la salud de los pobladores del departamento de Sonolá.